Música Es importante, estamos capacitando a 250 sanrafalinos que vinieron a prepararse como anfitriones turísticos. Esto de cómo recibimos al turista, hay que hacerlo de la mejor forma posible. Y fíjense que no está destinado solamente a actores o a trabajadores de la actividad dura. No es que solamente hay gente de la gastronomía o de los alojamientos acá. Hay gente que trabaja en estaciones de servicio, hay chicos que están estudiando la tecnicatura en turismo. Así que la verdad que es algo muy importante para el destino. Y siempre digo que el sanrafalino en general es muy buen anfitrión, pero siempre se puede mejorar. Y por eso estamos haciendo esto junto al Ministerio de Turismo de la Nación, a la municipalidad. Lo importante es poner San Rafael por encima de todo, consolidar el destino y ayudar a posicionar las marcas Mendoza y San Rafael. La política es la que pone en valor esto. Lo que está de más es el partidismo absurdo de llevar a divisiones ridículas, digamos, que no tienen anclaje en el territorio. Lo importante es trabajar por la gente, por el sector, por la actividad. Eso es lo que estamos haciendo acá. Felizmente, como sanrafalino, digo, hemos tenido muy buenas noticias las últimas semanas. El gobernador anunció la licitación de la central del Baquiano. Y con esa central, como incluye el camino del Cañón del Diamante, entre los rellones de agua del toro, vamos a generar un nuevo circuito turístico en San Rafael. Esto es sumamente importante porque vamos a poder promocionar a San Rafael como el destino de los dos cañones. Acá vamos a poder vender un día Cañón de la Tuelo, otro día Cañón del Diamante en el departamento. Esto es muy importante porque al generar un nuevo circuito turístico le metemos un día más a la estadía promedio del departamento. Y eso implica más trabajo, en definitiva, para los sanrafalinos. La verdad que me pareció muy lindo porque abarca muchas áreas. Fue organizado en conjunto con el municipio, con la provincia y con la Nación. Y han venido representantes de la Dirección de Turismo de la Nación, que es gente muy preparada. Y se nota que es gente que trabaja mucho en el área porque el curso ha sido bastante dinámico. El contenido muy interesante porque, si bien son temas que todos los que trabajamos en turismo lo sabemos, lo han brindado de una manera que no se ha hecho tedioso, ni aburrido, ni largo. Han sido muchas horas, pero la verdad que ha estado muy bien dictado. Porque aparte que uno se encuentra con otra gente del rubro y se nutre de experiencias también que lo ayudan.